Ahora vamos a cantar un paso doble, que es muy especial para nosotros, lo vamos a hallar en dos días, pero es para una persona muy especial, que le tenemos cariño. Con tan solo cinco añitos, él se ve que está al oído por salir en carnaval, él no sabe siquiera, pero se sabe las letras porque gusta cantar. Va a hallar el primero y no se corta ni un pelo cuando tiene que expresar, cada cumple y paso doble nuevo, con un arte y un salero y una gracia que no se pueda aguantar. El pequeño de la comparsa sube sin miedo a la tabla porque es un paquete, siempre lo hará mientras quiera porque de este grupo es un componente. Amigo Pequeos Antonio, me siento orgulloso poder comprobar que en su sueño con nosotros se ha cumplido, esos sueños de chiquillos, de salir en carnaval. Oh Antonio, oh Antonio, oh Antonio, oh Antonio.